No importa que no seas sincera Si alguno de los dos mañana no va a parecer Complejo para quien lo quiera Si de repente me sabes tan bien Que calle el mundo ahí fuera Que nos cansamos de querer Suerte pa' los que mientan Que aquí no hay nada que hacer No importa que no seas sincera No importa que no seas sincera Que calle el mundo ahí fuera Que nos cansamos de querer Suerte pa' los que mientan Que aquí no hay nada que hacer Ya no hay que andarse con cuidado Con lo que va a parecer Se ve que se ha vuelto pecado No hacer lo que quieres hacer Equivoqueando uno pero a la misma vez Hijo de un mismo amanecer De donde nunca se hizo tarder No importa que no seas sincera Si alguno de los dos mañana no va a parecer Complejo para quien lo quiera Si de repente me sabes tan bien Que calle el mundo ahí fuera Que nos cansamos de querer Suerte pa' los que mientan Que aquí no hay nada que esconder No hay nada que esconder Equivocándonos pero a la misma vez Y que nos digan lo que quieran Y que nos digan lo que quieran ¿Quién va a escuchar pudiendo? ¿Quién va a escuchar? ¿Quién va a escuchar? ¿Quién va a escuchar? ¿Quién va a escuchar? Si de repente me sabes tan bien Que calle el mundo ahí fuera Que nos cansamos de querer Suerte pa' los que mientan Que aquí no hay nada que esconder Que nos cansamos de querer